Hacer una forma de flor con el papel higiénico, vas a arrugar un poquito la punta y te lo vas a enrollar varias veces en el dedo, lo vuelves a poner ahí, ya te va a dar la forma y para que no se te desbarate le echan un poquitito de agua con la llave y listo. Mira como queda tan precioso, pero hay cantidad de figuras que puedes hacer.